Y seguimos avanzando Agrupación De herida No sé por qué te quise Maldita mi suerte Haberme enamorado Parecer llorando De poco importado Aquel sentimiento Que poco valía Lo que yo te daba Tú te olvidaste De mi amor que existe No voy a arrojarte Para retenerte Al final de todo Llorarás por mí Y me pedirás Que yo te perdone Al final de todo Volverás por mí Y ya no estaré Ya será muy tarde Nuestra historia de amor Cominó Sé que hoy eres feliz Pero al final de todo Volverás y llorarás por mí Activo récords Perú Perú No sé por qué te quise Maldita mi suerte Maldita mi suerte De haberme enamorado Para estar llorando Que poco importado Aquel sentimiento Que poco valía Lo que yo te daba Tú te olvidaste De mi amor que existe No voy a arrojarte Para retenerte Al final de todo Llorarás por mí Llorarás por mí Y me pedirás Que yo te perdone Al final de todo Volverás por mí Y ya no estaré Ya será muy tarde Al final de todo Llorarás por mí Y me pedirás Que yo te perdone Al final de todo Volverás por mí Y ya no estaré Ya será muy tarde Llorarás por mí Llorarás por mí Llorarás por mí Llorarás por mí Báigalo, gózalo Llorarás por mí 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 Gracias por ver el video.